¿Cómo están cabecinos y chupers? Bienvenidos al video del día de hoy, estamos aquí en el set de WFR de nuevo porque no viene todo el fin de semana y él tampoco así que mi tripié sigue en su casa y yo sigo acá y estoy grabando acá y me estoy acomodando el cabello y ya estoy perfecto así que nada el news de hoy tiene varias noticias buenas como que hay un ladrón de consolas que se queda viéndote mientras duermes, vas a poder ver Fortnite en el cine y que Hideo Kojima trafica bebés así que nada a darle con el video. Primero lo primero te comenté sobre un ladrón de consolas que se te quedaba viendo mientras dormías y esto es cierto hubo un famoso ladrón en Nueva York en la zona de Niagara Falls que literalmente se robaba las consolas de la gente y su comida solamente entraba a robarse esto, no se llevaba a la tele, no se llevaba cosas valiosas o sea aparte de obviamente una consola es valiosa pero cosas como joyas o cosas así saben o sea cosas que un ladrón se llevaría de por sí no solamente se llevaba comida y consolas y dices bueno pues era un ladrón cualquiera pero no él después de que hacía esto del robo de las consolas entraba y se robaba pues tu intimidad de cierta manera porque llegaba y se te quedaba viendo mientras dormías o cuando no estaba la gente entraba y dejaba todas las puertas abiertas y las ventanas y así nada más porque sí o este movía cosas o se sentaba a ver la tele en tu casa o sea cosas así súper extrañas hasta que por fin el departamento de policía de Nueva York lo encontró por sus huellas dactilares y las relacionó con las que tenían el sistema y se lo llevaron pues a la carga que bueno era un hombre llamado Eric Santiago y pues ya se lo llevaron Lo siguiente tiene que ver con la muerte de un jugador muy 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 bueno de juegos de pelea se lo llamaba Bryant y le decían Crucial B McIntosh y él era bastante bastante bueno él fue a una competencia de juegos de pelea ahí en Nueva York y pues estaba participando en un torneo de Samurai Shoutdown él estaba ahí acabó el torneo y todos lo vieron como que se sentía un poco mal no sabían por qué se fue y pues horas después anunciaron que estaba muerto esto fue porque hubo una ola de calor muy fuerte en Nueva York y de hecho varias personas se habían quejado porque en el lugar que estaban celebrando este torneo no estaba ambientado para esta ola de calor es decir estaba muy caluroso no tienen el aire acondicionado bien puesto para todos era algo muy muy raro muy castrante y pues al final provocó hasta una muerte supuestamente porque suponen que esa fue la causa de la muerte suponen que esta entre otras cosas puede ser la causa de la muerte porque todavía no verifican la información totalmente pero pues que descansa en paz este gran jugador la consola más vendida en el prime day y la cosa más buscada en el prime day no solamente de consolas de toda la historia es el nintendo switch y con esto renuevo mi teoría de que maldito nintendo porque hiciste esto de sacar tu switch mejorada dos días después del prime day neta que poca madre pero bueno regresemos a la noticia esto fue el más buscado en estados unidos tuvo aproximadamente un poco más de 1.90 millones de búsquedas en contexto con el switch y para darte un contexto entero la segunda cosa más buscada fue una televisión o sea que todos se compran televisiones en este tipo de eventos o buscan una barata tenía 1.81 millones tenía un poquito más que la tele está muy cañón esto y en otros países también tuvo muchísimo más en consolas estuvo en uno en casi todos los países excepto en australia donde fue el playstation 4 una versión que traía jueves en 0 down y spider-man fue la primera fue las ventas de este prime day fueron las más altas que han tenido en toda la historia más que las del cyber monday y black friday juntas así que está muy cañón demandan a nintendo por el drift del joy con y es que esto ya nos tiene hartos a todos o sea yo compré mi switch exactamente hace un año y se le jodió el joy con como a los dos meses o sea neta el de la izquierda el azul y ahorita se le acaba de chingar el derecho uno va para abajo y otro para arriba así que a veces estabiliza pero es muy 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 hartante esto de que se te mueva el mono solito hay juegos en los que no se nota tanto o que no te afecta pero hay otros en los que si neta es horrible y por eso una firma de abogados está pues recopilando información sobre este defecto del joy con en nintendo switch y está contando la información para hacer pues una un gran archivo de personas que les ha sucedido esto para que se los repongan de una manera adecuada y nintendo tuvo una respuesta pública no a esta firma de abogados en específico pero si tuvo una respuesta pública a todos respecto del tema de los joy cons y dijeron que han visto que algunos usuarios han tenido problemas con esto del joy con y nos hagan weyes algunos mis bolas o sea han sido neta todos en el mundo o sea no conozco una sola persona que tenga switch que no se le haya chingado el joy con o sea una neta no conozco una a menos que neta no lo usen o sea por ejemplo santi que casi no usa su switch neta no lo tiene jodido pero todos los demás que conozco lo tienen ultra ultra jodido pero dijeron que algunos tienen ese problema pero que ellos fabrican cosas de calidad y que están dispuestos a ayudarnos y que todo salga bien así que vayan a la página de nintendo y los van a ayudar y no se que ñe 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 pero esto es una gran basura porque neta está horrible no dieron una solución solamente dijeron que si se joden las cosas pero que se las reparan por la garantía la garantía dura 12 meses y pues después de esos 12 meses te cobran 40 dólares para arreglar tus controles aparte de que te quitan los controles muchísimo tiempo en lo que los envías los reparan y te los regresan es un mes sin tu switch y si no pues te puedes comprar los joy cons por 80 dólares pero te recuerdo que esos tienen garantía de 90 días nada más así que tienes menos tiempo para joderlos un nuevo héroe de overwatch acaba de ser revelado el día de hoy y se ve bastante bueno se llama sigma y ya sacaron su historia de origen que por cierto ha sido la historia de origen que más me ha gustado de todas las historias de origen que he visto en overwatch en la historia se ve bastante bastante bien la historia se ve bastante interesante de hecho me gustaría mucho ver un corto solamente de él porque recordemos que blizzard saca cortos literal como de calidad de pixar pero lo saca y este corto del personaje estaría increíble porque su historia se ve bastante buena era de un doctor que está haciendo algunos experimentos con gravedad salió algo mal tiene como trastornos de personalidad ahora pero porque eres bueno y es malo y así pero está con talon así que es un personaje malvado un nuevo personaje malvado y las habilidades y eso todavía no nos revelan las habilidades como tal pero se especula que te va a atraer a tanos nada más la siguiente noticia tiene que ver con fortnite y es por la que muchos yo creo que se quedaron bastante en el video y es que fortnite va al cine y así es como lo escuchas se va al cine pero no con una película sino con la world cup así es y esto es aquí en méxico impresionantemente gracias a dios se les prendió el foco a las personas de cinemex y de arena de place to play para atraer a la fortnite world cup en varias ciudades va a ser ciudad de méxico monterrey y guadalajara en méxico va a ser en la plaza de antara y en monterrey y guadalajara en el arena de place to play van a proyectar todo el evento de la world cup va a estar en el cine proyectado literalmente en el cinemex ahí va a estar proyectado en una sala de cine y aparte de eso van a tener eventos dentro del evento por así decirlo van a haber competencias de baile van a haber retas de fortnite seguramente y va a haber premios diversos y regalos diversos para todos los asistentes así que si te gusta fortnite y te quieres echar la fortnite world cup en el cine adelante ahí tienes una opción la siguiente es una noticia rápida porque no han dicho mucha información así que no me voy a meter mucho y es que anunciaron un nuevo juego de megaman x que se ve bastante padre para el celular para ios y para android no han dicho cuando sale pero solamente revelaron que va a tener que ver con todas las entregas de megaman x van a estar ahí metidos todos los personajes principales así que se ve bastante bueno consiganlo cuando salga y yo lo voy a bajar y les voy a decir que tal está la siguiente me tiene muy emocionado porque están diciendo que puede ser que saquen un modern 4 puede ser que regrese pero no hay nada seguro de hecho es casi imposible según su creador original varios de los diseñadores del juego dijeron que les encantaría ver una entrega nueva y que ver que pasaba con el tesoro enterrado que estaría increíble para ellos desarrollar modern 4 pero que la verdad estaba un poco imposible hacerlo por varias cuestiones como derechos de autor y que el estudio desarrollador no sería igual varias cosas que ponen en jaque a que se haga esta entrega pero recordemos que va a ser el 30 aniversario del debut inicial de mother así que puede ser que salga espero que sí no lo creo y por último Hideo Kojima trafica bebés y esto está muy muy chistoso porque no trafica bebés en serio o sea no crean que me parece chistoso el tráfico de humanos pero Hideo Kojima es el director de Death's Running este muy nuevo juego que se ve bastante bueno y recordemos que el BB pod que va a traer Sunbridge en la panza tiene literal es como una cápsula y adentro viene un bebé que parece o sea está muy chiquito si no es que parece un poco la fase final de un feto y él fue a la Comic Con de 2019 y se tuvo que llevar en el avión pues una cápsula del bebé que se ve bastante bastante real o sea recordemos que Kojima es muy detallado en todo lo que hace y se llevó el BB pod y lo tuvieron que pagar en el aeropuerto en la aduana del aeropuerto porque creyeron que era un bebé neta o sea creyeron que neta era real el mono y pensaron que él estaba como haciendo algo con el bebé o sea como que era algo extraño o sea pensaron que igual era un hijo que no nació y lo llevaba ahí en un frasco o sea varias cosas Kojima no dio más detalles solamente dijo que si lo dejaron pasar al final pero hubiera estado chistoso que nos hubiera contado que le dijeron los policías yo no le he hecho la culpa a ellos que están haciendo su trabajo y creo que neta si ves algo que se ve tan real como un bebé adentro de un frasco pues si le llamas algo y le dices oye que pedo que es esto así que nada pasemos a la parte de preguntas la primera pregunta es de DiegoMQ3 y me dice hola, hola como estas salúdame hola como estas y también a Santi yo le digo le voy a dejar una nota aquí y ya esa fue la pregunta no fue una pregunta fue una petición pero ya esta la siguiente es de JPKalaxy y me dice que pasara en el momento en el que la calidad gráfica de los videojuegos sea tan buena que ya no pueda mejorar mas y hola, hola como estas yo creo que lo que va a pasar en ese momento va a ser que se van a concentrar mas en que tu tengas una experiencia diferente a que te fijes en las gráficas osea porque si las gráficas ya estan en su tope maxim en esta ya se ve como si fuera la vida real se van a enfocar en que tu te sientas como si fuera la vida real osea van a olvidarse del sentido de la vista y van a enfocarse mas en el tacto en el audio en que literal osea tengas sensaciones en todo el cuerpo del videojuego yo creo que eso va a ser lo que se van a empezar a enfocar despues de que lleguen a la maxima calidad grafica pero yo creo que para eso falta bastante y la ultima es de señor Costa y me dice vas a jugar el DLC del casino de GTA V online saluditos desde España saludos hasta España para ti señor Costa y yo creo que si lo voy a jugar voy a jugar con Santi vamos a echar unas partidas ahí en el casino vamos a estar apostando todo nuestro dinero no se si Santi tenga GTA V yo creo que no pero yo si lo tengo y si tenia mas o menos cosillas en el online tiene mucho que no lo juego pero neta muchisimo que no lo juego asi que vamos a ver que pasa pero nada hasta aqui el video del dia de hoy espero que les haya gustado mucho que se hayan divertido y que se hayan informado sobre todo los quiero un buen ya saben que estoy abierto a todas sus opciones para que haga videos nuevos para ustedes porque ustedes son los que los ven asi que espero que a ustedes les gusten los quiero un chingo bye y Gracias por ver el video.